El director de cine Alex de la Iglesia ha sido el receptor de uno de los premios Bombines San Isidro 2011. La gala estuvo amenizada por Carlos Obera en el papel de maestro de ceremonias y contó con la presencia de otras caras conocidas, como la de la actriz Mar Regueras. La intérprete ha contado que tiene una buena relación con Toni Cantó, ya que es el padre de su hija, pero no ha querido hacer comentarios sobre la posible separación del actor. Tenemos una hija en común. Pues todo lo que se refiere a la língua es normal. La actriz, al margen de sus cuestiones personales, también se ha metido dentro del mundo de la prensa rosa, pero por razones profesionales. Regueras interpreta a la baronesa Thyssen en una película para televisión. Y es que no es nada fácil interpretar a una figura pública contemporánea, no sino que se lo digan a Juanjo Puig Corbeo o Marisa Paredes, que tuvieron que lidiar durante días con las bromas que provocaron su particular interpretación de los reyes de España. ¡Gracias por ver el video!